¿Qué es el pulmón de la agua? En este caso al sonido. La sonoridad también tiene que ver con este tiempo de los fríos, de los vientos muy fuertes, que en esa época lo vamos a tener, mientras que en verano es el tema del agua, el fluidez del agua. Entonces, por esa razón de estos dos vertientes, para poder entender esa dinámica de las fiestas grandes. El sereno, sirena, sireno, son los híbridos de los instrumentos, los híbridos del sonido. El agua hace sonido, hace río. El agua, en el lago Titica cae sereno, en los corrientes de agua, en las cascadas que caen, ahí también hay. En los barrancos, profundidades, también hay. Donde hay eco, no puedes entender. No cantamos para la gente, para los híbridos estamos cantando, para tu chaca estás cantando, para tu casa cantas, para tus animales cantas. Entonces ahí nos acompañamos también. Eso es lo que se entendía en el campo. Pero hoy en día ya no, para la gente no nos pasa que ya. Para los otros, pachas ya olvidate. Sirena es el pulmón de los sonidos que se va a entrar en los instrumentos. Y esto, cuando entra en los instrumentos, es una persona para nosotros, pero no en forma de sirena. Este verso que está adentro es la que se va a cultivar con el pulmón de nosotros, porque nosotros la tenemos que tocar y cuidarla. Es la crianza del sonido en realidad, y esa crianza del sonido es chuyma huirst eaña o chuyma sirint eaña. Es justamente esa integración del pulmón y la persona cuando se integra y supera, digamos, estas dificultades para hacer una buena música. De eso se trata. El Samana, ahorita, digamos, si hablamos al isman, tal vez con alcoholcito, tal vez cerveza, le has hablado. Para que le vaya bien. Pero si no le hablas a nada, tal vez, porque también llamamos al Samana, es como Dios, Sama. Algunos dicen así, ¿no? Bueno, Samana es el aliento que pasa por el pulmón, ¿no? Por esas razones a todo pulmón. Samana anteo jacacheñane, taquechuyman anteo jacacheñane, ¿no? O gachuyin pakalteñane, son términos que realmente estructura, digamos, en términos lingüísticos, donde aflora el pulmón a través de la Samana, porque la Samana es la que va a entrar al pulmón. Y del pulmón va a ir directamente al instrumento, ¿no? Y gracias al instrumento y el pulmón que se integra, el corazón va a florecer. Porque estamos hablando de estas conectividades, tanto en este caso del aliento del aire que pasa por el pulmón, y que también de ese pulmón pasará al instrumento del pulmón, ¿no? Y del instrumento del pulmón recién va a pasar a la sensibilidad del cuerpo como lo sentimos para poder bailar, que es el performance que se maneja en las comunidades, de zapatear o puede ser un guayño. Entonces, me parece que interconecta todas estas sensibilidades, que en realidad para ejecutar necesitas ese contacto, ¿no? De la persona, el instrumento y también el aire Samana que va ingresando y va saliendo para otro lado.